Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo y en esta ocasión vamos a estar revisando un Urshifu de Golpe Fluido Pero la versión que llevamos al 3, curiosamente junto con el Kali Rex Azul es uno de los mazos que más me gusta de este momento durante esta expansión Porque me gusta como esta variante ofensiva, el hecho de que en un solo turno puedes poder estar realizando el gigagolpe fluido A pesar de que no tengas ninguna energía, entonces en dos turnos consecutivos puedes estar haciendo eso Debido a que tu energía de turno de Golpe Fluido son dos energías y aparte vas a recuperar una con el Moltres La energía oscuridad y la vas a estar pasando con el interruptor de energía, así ya puedes estar haciendo el gigagolpe fluido en un solo turno Esa opción es bastante curiosa y bueno porque al final de cuentas puedes estarlo bazuqueando por así decir entre 120 y 120 por turno Y está bastante curioso como de repente si no salen tan bien o aunque salgan bien de repente metes cierta presión Aparte de, esa es la gracia del combo de llevar Moltres en un Shifu, aparte de estar cubriendo los encuentros por debilidad Que sería el Moltres contra los Kali Rex y aparte el Gagapuli, bueno también al Hengar le pegas por debilidad Así que ahí en esos encuentros sale mucho a relucir el Moltres, hay algunas versiones que inclusive llevan un tercer Moltres Para estar asegurando de que necesites tu dos y que no esté alguno premiado y que no lo, que no lo obtengas en el momento de estar tomando los premios con el primer fuera de combate De ahí más llevamos CROIDN para acelerar un SIG según para estar cerrando números y también el Pacimian que le aumenta el daño a la banca en 30 Es decir que ya Lushifu está haciendo 150 de daño En esta ocasión no llevamos ninguna visión telescópica, al final de cuentas lo que busca esta versión es intentar estar haciendo lo del Moltres de la manera más frecuente posible Y entonces de repente la visión telescópica no sale en el momento indicado para estar cerrando el número O cuando la une la botan con el recicla de herramientas que ya se está jugando un poco más Entonces no todas las veces es tan clave, entonces bueno si no es tan clave vamos a haciéndolo de lado por un momento No pasa absolutamente nada, igual si no le puedes usar algún huequito por aquí y ya puedes estar haciendo tus 100, o que sería? 150 y 30, 180 a lo mejor para estar dejando fuera de combate el CROIDN de un solo golpe Pero si no pues puedes cerrar ese número con el SIG según Además llevamos Hirachis, 4 cambios, 3 comunicación Pokémon, 4 interruptores de energías para lo del Moltres, 4 relevantes, 4 vellos, 2 bosques verdes para estar buscando las energías 4 imaginolias, 3 Giovannis, un ornitólogo, 3 Roxy, 4 energías de golpe fluido, 5 oscuridad y 2 básicas lucha Generalmente la distribución del Lushifu Moltres va variando Por ejemplo hay quienes no más llevan una sola energía lucha y llevan como 6 oscuridad O hay quienes que llevan 3 y 4, 3 y 3, a veces no más llevan 6 energías básicas Entonces bueno ya la elección de la cantidad de energías pues ya depende del gusto de cada jugador Y que tan frecuente haga una cosa u otra Entonces pasamos a los combates de exhibición que espero que les gusten y ahorita volvemos Y bueno camaradas vamos con el combate, vamos a ver que tal nos va Y ok perdimos el lanzamiento de moneda, al rival le toca escoger quien sale de primero y escoge el ser de primero Entonces bueno al final de cuentas pues está ni bien ni mal Siempre me gusta como salir de primero en más sucia evolución pero no siempre se puede Ok entonces aparentemente contra que vamos, ni siquiera vi muy bien el mulligan por estar hablando Y ok Blaziken, Blaziken de golpe fluido Bueno vamos a ver que tipo de variaciones con Blaziken A veces llevan no más el puro este ser ahora, a veces lo mezclan con Urshifu A veces quitan el ser ahora y no más es Blaziken Urshifu Entonces falta ver que es Ya va a tener armado en el siguiente turno posiblemente el Octillery que es el peligroso de estos mazos Y bueno ya tiene el Urshifu para estar atacando en el siguiente turno con 150 Entonces bueno, o inclusive dependiendo de la energía y también las energías que tengan el descarte Puede estar optando por atacar con el ataque del Blaziken VMAX según sea el caso Entonces bueno nosotros vamos a ir yendo por un Urshifu de una vez Lo bueno que ya va la energía oscureada al descarte Es decir que ya la podemos estar recuperando con el Moltres Que tanto necesito darle un besito al Blaziken Por ejemplo como yo no llevo dojos a veces tengo dificultades para estar ajustando Fuera de combate de dos golpes a un Pokémon VMAX Entonces necesito muchas veces estar metiendo contadores con el Zigzagoon O meter algún golpecito así con el Urshifu antes de que se vuelva VMAX Entonces bueno vamos a aprovechar eso Y ok vamos a seguir avanzando en esto Vamos a ir de una vez por el Moltres aparte para estar recuperando la energía Y en su caso pues bueno inclusive podemos estar atacando con el Moltres Le pegamos de 30, vamos a colocar el Hirach adelante para estar pivoteando Y si no lo dejara fuera de combate por X o Y circunstancia Pues bueno hacemos un Deseo Estelar Al único malo que bueno a menos que Topte Que un Zigzagoon le podría estar sacando provecho a mis Red Levante Si no pues bueno se va a neer muy duro el carajo con la Magnolia Coloca la Torre Agua que eso nos sirve a ambos Ya tiene el Octilair y que es el peligroso Puede estar armándose de manera un tanto más fluida Fluida así el golpe fluido con la fluidez Y bueno va por una Corella al final de cuentas Robasta tener 6 cartas Vamos a ver si consigue su energía de golpe fluido Y aparte bueno tener alguno en el descarte Aún en su energía y electricidad Entonces quiere decir que también lleva a ser ahora Y por ahí debe haber a lo mejor un Tapu Koko Quien sabe dependiendo Entonces bueno vamos a sacarle provecho a esto Nomás dejó ahí el VMAX adelante Se animó mucho con la Corella A lo mejor si Si no hubiera hecho lo de la Corella Podría haber atacado con el 130 Meter un poquito de presión Es decir tomar un premio Y simplemente estar cazando con el Urshifu O con el ser ahora el Croadiden y todo eso Y podría, podría pero bueno Entonces colocamos ahí adelante al Urshifu Tenemos que ir sacándole provecho a nuestra Red Levante Porque vamos a terminar haciendo Magnolia Entonces yo creo que aquí nos vamos a quedar Con la comunicación Pokémon para estar haciendo Primero movemos Y ahora si Red Levante Quitamos el Hirachi Colocamos al Urshifu Vamos a hacer comunicación Pokémon Se va el Hirachi Y ahora si vamos a poder ir Inclusive por el VMAX Entonces podemos estar atacando A la banca de 120 El peligroso es el Octillery Hay que dejarlo fuera de combate ya Porque de lo contrario Entre más facilidad tenga De estar armando su combo Porque al final de cuentas Por ejemplo Blaziken Tiene varias cartas Como para estar haciendo toda la secuencia Entonces el Octillery De repente se vuelve bastante crucial Sobre todo tener un turno 1 Pero ya con eso Ahorita ya en el siguiente turno No puedes seguir buscando sus cartas De golpe fluido A menos que Las top de que O le salga con algún partidario Y bueno ya tiene ahí el ser ahora Que al final de cuentas También le podemos pegar por debilidad Magnolia Y vamos a ver Que termina siendo Ya tiene el Mew Para estarse protegiendo la banca Ya tiene Esa energía de golpe fluido Para estar uniendo energías Y bueno Nos pega de 130 No lo vamos a dejar fuera de combate A menos que le metamos Contadores Con el Zyxago Y bueno Va cargando ahí las energías Al ser ahora Entonces nosotros Hay que seguir aprovechando esto Y ok Regresamos a una energía Con el Moltres Vamos a estar retirando Los Shifu Vamos a sacarle provecho A su Torre Agua Y bueno Vamos a ir descartando Un cambio Que de momento no me sirve Podemos estar Yendo de una vez Por el Zyxago Me quedan todavía Tres energía Que de su oscuridad Y me queda una lucha Así que puedo estarla buscando Con mi Bosque verde Le metemos un contador de daño Arriba de nuevo El Zyxago Y ok De nuevo bajamos El Zyxago Ahora si ya queda El rango de que Para quedar fuera de combate Con un golpe De Lord Shifu Vamos a estar utilizando La habilidad del estadio Y vamos a ir por Nuestra energía De Básica lucha Es por ejemplo Por eso me gusta llevar dos Porque de repente Donde queda alguna premiada O donde desde el inicio Ya lo uní De repente Este combo No lo puedo estar haciendo De manera tan sencilla Entonces bueno Mínimo con dos Tengo a veces Un poco más de chance De sacarle Igual con tres Es más seguro Pero tal vez Vas disminuyendo La cantidad de veces Que puedes estar Uniendo energías Con el Moltres Así que es Unas por otras Es cuestionable Así que de gustos Hay inclusive Algunos mazos Que ni siquiera llevan Energía lucha Llevan toda su oscuridad Y las de golpe fluido Y tantan Entonces bueno Hasta Roxy Este Va haciendo Comunicación Pokémon Va a estar colocando El Urshifu VMAX Entonces pues está pegando De 150 150 Le faltarían todavía Dos contadores de daño Para estar No es cierto Más de dos contadores 130 Que se puede estar llevando A lo mejor Bueno Me da darle más daño A la Urshifu VMAX Y llevarse a lo mejor El Podría haberse llevado El Hirachi O sobre todo El Zixan Para no estar cerrando contadores Pero decide estar dañando Al Urshifu de adelante Entonces bueno Aquí que nos falta A nosotros Simplemente Seguir haciendo juego Descartamos Ya tenemos otra energía Lucha Y Simplemente vamos a estar Haciendo Transferencia de energía Al interruptor Vamos a estar colocando Algo que le peguemos Por debilidad Y tantan Entonces nos vamos a llevar Al DDN Y nos vamos a estar Este Nos podríamos haber llevado Otra cosa Pero está el Mew Y igual Vamos buscando Otro combate Y ahorita volvemos Y bueno camaradas Vamos con el combate Vamos a ver que tal nos va Y bueno Podemos seleccionar Salir de primero Vamos a ver Si alcanzamos a tener Un Urshifu básico Para poder en el siguiente turno Estar atacando con el VMAX Pero aparentemente no Tenemos ahí un Pacimian Por favor Top de que algo bueno A Moltres Moltres Y vamos a contraer algo Con un pollo Ok Vamos a ir descartando Una Magnolia De momento Vamos a ir buscando La energía Y simplemente Estar buscando Armar a Moltres A la vuelta Nos podemos estar Llevando el Zapto Si es que no lo echa Para atrás Le pegamos 190 Y un Contador del Sixthagun Y serían dos premios Velos Ball Ok Va tirando un Bosque Verde Esto es algo Que también lleva A lo mejor Moltres Y ok Vamos con una de P Poyos Descarta también Un Acuerdo Vida Va por DDN Termina descartando Su energía cero Para recuperarla Con el platillo Energía Aurora Y a la DP Tira un Necrozma B Entonces no lleva No lleva Moltres Lleva Necrozma Lleva como unas Tres energías psíquicas Y le quiere estar Uniendo la Aurora Para poder activar El plus de daño Y estarse llevando El Urshifu A lo mejor Es su contramedida El Necrozma Y bueno Inclusive lleva un Articuno Para seguir robando Está bastante curioso En algún momento Me imagino que también Posteriormente el GX Pegar con el Articuno Como pega con una psíquica Y dos incolores Pues bueno Está ahí cubriendo Sus tipos Prefiere más bien Cubrir Urshifu Antes que estar cubriendo Este Calirrex Entonces bueno Vamos a estar buscando Una energía Este ahora Si vamos a hacer Magnolia Para poder recuperar La energía con Con el Moltres El Descarte Y bueno Ya podernos llevar Mínimo dos premios Recuperamos una energía Lo único malo que Lo único malo que Que Voy a estar uniendo La energía al Moltres No quiero No quiero regresar El DDN Porque por ejemplo Podemos estar haciendo Relevante Quitar el Pastimian Hacer comunicación Pokémon Ir por el Sigsegun Si es que no nos saliera Ahorita una vez Los Vol O Vuelvemos de una vez Por el Sigsegun Vamos garantizando El fuera de combate Y ahorita ver que nos sale Con la habilidad del Hirachi Así ya voy dos premios También podría estar Haciendo la partida En determinado momento Por ejemplo Este Con los puros Moltres Estar cachando Las cosas de dos premios Por ejemplo Ya sea el Articuno Ya sea el DDN Ya sea el Crobat Y estar ignorando A los otros amiguitos Entonces ok Aquí meramente Vamos a colocar Adelante el Moltres Y por favor DDN Dame algo Dame, dame, dame No me da No me da El puñetero Oso Y bueno Simplemente Vamos a estar atacando De 190 Ahorita el rival Tiene que estar buscando Esa BGX Tengo tiempo Vamos a ver Si consigo obtener Un orden A este jefe O no Ok Tenemos Hirachi Relevante Y todo esto Entonces inclusive Si tenemos un poquito De suerte Todavía nos quedan Giovannis Podemos estar cachando Ya sea el Crobat DDN Sobre todo el Articuno Que puede estar utilizando La habilidad Creo que el Articuno Si lo dejamos fuera de combate Es débil a siniestro Y entonces bueno A lo mejor También esa es otra De las salidas Pues si no sale bien El Urshifu Que es Pokémon Evolución mínimo El Zapdos Que es el Zapdos El Moltres Que es básico Puede estar ahí Haciendo cositas Vamos a arriesgarnos Ojalá no salga El Giovanni Tenemos manera De estarlo buscando Y ok Desde este lado Dame Giovanni No me da Giovanni Bueno nos quedamos Con el Ornitólogo Porque inclusive Si no Pues mínimo Le pegamos una vez Al ADP Con un contador De daño En el DDN Y si podemos Estar haciendo Lo del ataque Del Urshifu Pues bueno Ahí podemos llevar 5 premios Pero y si no Le sigo apostando Ordenes de jefe Segundo intento Ok Hirachi De su estelar Dame Giovanni Giovanni No hay Giovanni No hay Giovanni Pues ya ando Ya es muy tarde Para estarme echando Para atrás Para andar de greedy A lo mejor esto Me va a costar la partida O no Quien sabe Quien sabe Porque tenemos otro intento Vamos a ver la ruleta Quitamos este Hirachi Colocamos ahí al otro Y Giovanni Por favor No Ok Que me quedo Con la comunicación Pokémon Y Podemos hacerlo Otra vez más Tenemos cambio Y ornitólogo Para en el peor De los casos Bueno vamos a hacer Comunicación Pokémon Vamos a ir por Inclusive Otra vez el pasimen Estar apelando Al Crobat Puedo apelar Al Crobat Inclusive Que tan Es que ya no queda Tantas 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 cartas Es que ya Para andar de payaso Lo voy a perder Ok Entonces Bueno vamos colocándole Una energía aquí Al amigo de ADN Para poderlo retirar En dado caso Y Venga nosotros Giovanni Ok ya reducimos La cantidad de cartas En la mano Que es cartotas Y no sale No sale Ok Bueno vamos a hacer Este ornitólogo Ya que ahora sale Giovanni Ya Ya ahorita Ya para que Y bueno Inclusive pues bueno Nos quedamos sin espacio Por andar haciendo Esta payasada Del orden de este jefe Andar muy agresivos Para la vuelta Mínimo este Ya tomará todos los premios Pero bueno Entonces va a estar Haciendo rayo definitivo Entonces tenemos que estar Apelando Ah Estás dejando El fuera de combate Ok Si lleva Aparte Moltres Lleva este Entonces el necrosmo Como lo carga Con dos energías Aurora Y una No Y lleva también Una psíquica Entonces es una Energía psíquica Una aurora Y otra de otro color Que raro Todavía la tiene Muy saturada Pero bueno Al final de cuentas Pues se quita El hecho de tener Que llevar un Mewtwo Pero el Mewtwo Se carga con las energías Este A cero Y Que raro lo del necrosmo A lo mejor meramente Lo está probando Entonces bueno Vamos a estar colocando Aquí el Urshifu Este Vamos a hacer desestelar Vamos a ver con que nos quedamos Ah Esto ya se puede terminar Si simplemente Si tiene Giovanni en la mano Puede estar cachando Cualquiera de las cosas Que dan dos premios Ya posterior al GX Son tres Que queda escrobado de N Y si no Pues bueno Ya a la vuelta Podemos estar haciendo cositas Ah Por andar de payaso Por andar buscando El Giovanni Que nunca salió Y todavía me quedan Los otros todos ahí En el En el mazo Ah Por andar de Por andar de De este De avaricioso Pero bueno Entonces todo se resume Ah Si tiene Giovanni o no Yo jugué agresivo Juego Tienes que respetarme La valentía Que no tenga Giovanni Y ya tardo Ok Si ya tardo Es que no tiene Giovanni Y por ende Simplemente Le va a pegar el Hirachi Y va a estar tomando A menos que le salga ahorita No Ok Uf Uf Platillo metálico Va cargando al Sassian Si tuviera Digo relevante Si tuviera Cuerda de Oida Le colocamos El Zigzagoon O le colocamos Al otro Hirachi Sigue tomando dos premios Todo ahorita Tranquilo Bien Y simplemente Hacer rollo definitivo Va a terminar de cargar Al Articun Y Para estarle pegando Los Shifu Entonces bueno Simplemente Que tenemos que estar haciendo Este Ordenes de jefe Vamos a estar evolucionando De una vez Entonces simplemente Hay que colocarle La energía Para estar haciendo El 120 Con una relevante Son 200 No Ya con esto Son 150 Ok Nos queda todavía Entonces vamos a estar colocando Este Ya con el Pacimian Simplemente ya alcanzamos El 150 Solamente nos falta Una relevante Ok Listo Y meramente Es meterle un contador De daño Aquí al amigo Dn Y ya cae Entonces vamos a hacer El gigagolpe Vamos a seleccionar Aquí el ADP Y vamos Este Llevándonos los premios También del Dn Cerramos el número O sea no tenemos Dissiden telescópica Pero tenemos Y ya con eso Pues estamos En el fuera de combate Igual Este Espero que les haya gustado El mazo de Este Urshifu Con Moltres Como refiero A veces cuando no alcanzas A estar armando Al Urshifu El Moltres Termina aquí Dándote bastante tiempo Porque al final de cuentas El 190 Deja fuera de combate A un B-Max De dos golpes Igual si eres menos Avaricioso Que yo Pues no pones tanto riesgo Pero bueno Uno que Y quiere andar de De agresivo Y avaricioso Espero que les haya gustado Nos vemos en otro combate Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar otro video Como este En tu top tech